Quinto Encuentro de Gaitas en la Capital, versión virtual 2020 A mí me gusta el folclor Y como todo buen gaitero, en los festivales me esmero Para dar siempre lo mejor Herederos del Folclor fue nuestra primera reseña El que la gaita me enseña y me hace entenderla plena Con mucho gusto señores, ponte claro en Cartagena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!